Sufro desde hace aproximadamente 5 años y medio o 6 una enfermedad muy muy poco frecuente que es la monociclofobia. ¿Dae un millac? A ver, ¿o me llore o peor dae un millac? No, Castelán. Joder puta verga, me cago en la puta hostia. ¿Qué tenía que hacer a alguien que quisiera seguir estos pasos? Pero bueno, ya se han más o menos explicado antes, entrenamiento, alimentación. No, esta diría, pues yo quiero seguir los mis pasos y no puedo hacer nada porque solo ando en monociclo. Pero yo quiero seguir las mias pedaleadas, pues... Que igual es... Stop. Me cruzaba con ciclistas que aún por encima me vacilaban, todo el mundo con el coche pitándome... Oh, no sé qué, payaso, pipa, papapá... Y la gente con la que te cruzas también diciendo palabras... Sin embargo, en el país... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me cago en Dios! ¡Hostia! ¡Arrea! Paga una puta. ¡Shh! Ven aquí, pirata. ¡Pago en Dios! ¡Shh! Bueno, pues... 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 Pues no, no, en castellano. Ahora espera un par de segundos... ¡Ay! A ver, ¿qué opinas de que ajustaban de monociclo? ¿Eh? ¿Qué opinas, pirata? ¿Eh? Quieta. ¿Qué opinas de que ajustaban de pata? Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Veña, 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 veña. Un ciclismo. Por eso es que eso, que... Que en el cambio es a... A merda. Un mogollón iban a ser como una cosa... ¡ примерos! Muy poco... Es decir, es una... Joder... Y vas a puta madre. Sí, pero a mí no me sale a... No, vivo en... He estuido en castellano, en castellano. Y vas a cambiar a castellano. ¡Hasta la puta, tío! Ya me estuve... ¡Venga! Que... Que... Que se... De esos... Joder, tío. Puta, pero... Lucha y motivación. ¡Eurre! ¡Hostia! La verdad, hostia, se me dice que se sabe. La verdad, hostia, se me dice que se sabe. La verdad, hostia, se me dice que sea hostia. Y... Tirando millas. Y durante la prueba, lo único que he comido y que he necesitado han sido... Doce plátanos... Y... eso, que... Superar a mí mismo. Superar a mí mismo. Gracias, mamá. Es que ricasco. Es que ricasco. Es que ricasco. Es que ricasco. Es que ricasco es... Puede así. Que ricasco... E continued... Es que ricasco. Es que ricasco Vamos a darle a darle a darle a darle a darle a Welcome. A Tí o Óstica, Tí o Óstica.